La exposición se llama Propositiva Mantente, porque surge a partir de una cantidad de obras en este tipo de orden, son obras que surgen a partir de una obra original de él, que se llama Cristo Muerto, o la lamentación de Cristo Muerto, que también se le conoce. Y básicamente la exposición se llama Propositiva Mantente, de hacer estas versiones, claro, hay obras que son más detractivas, que no tienen que tratar de también desaparecer los personajes de Cristo Muerto, pero sí, todo lo que hago parte de ahí, de personal o bastante, que es algo que yo también hago bastante. ¿Qué es lo que hago? La técnica que dice es que simplemente tiene mecanismos, es decir, mezcla de varios materiales, por ejemplo, lo que más te domina es, por ejemplo, aquí con carbón o con crellón, pero utilizo muchas cosas, como carbón, crellón, guías, marcador, bueno, yo creo que son bolacha, y eso también me da los soportes, me da los soportes que son en papel, en tela, varios tipos de tela, así que de lienzo, tela cruda, MDF, madera, no sé, tres también te podrías hacer. Empecé a utilizar la obra de Mantente porque simplemente en la época de la universidad, estudiando la anatomía, en sí, la anatomía, los esfuerzos. Las primeras obras que utilicé, que hice, pasaron por aquí. Este, bueno, a veces, el ángulo originalmente tiene como una connotación a los religiosos, a los tratados por el índice y todo eso, pero ya cuando yo les empecé a versionar, digamos, desaparece todo esto desde el asunto religioso, y tiene que ver más como por personajes muertos, o sea, no tanto como que sea Cristo Muerto, sino Formito Muerto. Entonces, bueno, eso suena como una realidad de lo que se vive aquí en Montefel, y en Maracalos, y en otras grandes ciudades. Gracias. 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 Gracias.